El comercio electrónico se ha convertido en una solución efectiva para que continúes realizando tus compras sin salir de casa. Pero también puede ser la oportunidad que esperan los ciberdelincuentes para conseguir tus datos personales y bancarios. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 consejos para comprar por Internet de forma segura. 1. Adquiere tus productos solo en páginas de confianza. 2. Permanece alerta, ya que existen clones de las páginas oficiales que pueden introducir virus y robar datos. Verifica que la página a la que accedes tenga el símbolo del candado al lado. 2. Mantén tu dispositivo con un antivirus actualizado. Al conectarte a Internet, los antivirus y sus actualizaciones te protegen de softwares maliciosos y resuelven vulnerabilidades de tu sistema. 3. No compres usando redes Wi-Fi públicas. Debes evitar comprar usando redes Wi-Fi y equipos públicos, ya que son propensos a los ataques cibernéticos. Utiliza una red privada y una contraseña segura. 4. Paga a través de plataformas reconocidas. Utiliza servicios de pago reconocidos y plataformas que te permitan verificar en varios pasos que tus datos están siendo protegidos. 5. No creas en ofertas dudosas o desconocidas. Desconfía de ofertas con descuentos exorbitantes o de dudosa procedencia, ya que detrás de ellas pueden estar personas inescrupulosas buscando estafarte. Si sospechas de alguna página fraudulenta o eres víctima de los ciberdelincuentes, haz tu denuncia en la página caivirtual.policia.gov.co. Promovamos buenas prácticas de seguridad digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!